Hace unos días tomamos un vuelo, Rosario Murrieta y yo, obviamente con Chava y con la Beba y con Erika, todo un equipo de Ventaneando, porque por fin Pablo Montero dijo, sí, vengan a Catorreón, hacemos una entrevista y llegamos primero que nada a saludar a Doña Meche, la mamá de Pablo. ¡Ay, qué encanto de mujer! Dime si no. Ay, sí, divina. Bueno, no les platico más. Vean esto. Sabes que como yo nadie te adora trae un amor bonito. El día de hoy Ventaneando se encuentra en El Capricho, este rancho que desde hace algunos años Pablo Montero y su familia tomaron la decisión de sembrar, entre otras cosas, nogales. Sí. Y sorgo. Bueno, El Chato, mi hermano es el encargado de todo esto, desde hace ya varios años si tiene el rancho, pues obviamente muy bien trabajado, sembró cerca de dos mil nogales y está criando caballos. Son cuartos de milla y algunos especiales y bueno, ya hasta nos salieron con ojos azules. Vi a la yeguita que está realmente preciosa, pero Pablo, has tenido una vida muy intensa, has tenido de todo. Tú provienes de una muy hermosa familia. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro hombres y una mujer. Oliver, mi papá y mi mamá, de esos cuatro hombres, pues tú conociste a Oliver. Así es. En paz descanse, que me ayudó mucho en mi carrera y me cuidaba mucho. Y él fue una parte muy, muy importante y un compañero de toda la vida. Porque él y yo siempre nos juntamos por las edades y Javier y Efraín también por las edades. Javier después también se nos va. Esas dos pérdidas. Bueno, primero la de Uli fue muy, muy fuerte para mí porque fueron como cinco años también en lo de Javier, en que me fui así abajo por perder a un hermano y más si es tu compañero y trabaja contigo y colabora y los dos trabajan juntos. Y por si fuera poco, después viene la muerte de tu papá. Sí, eso fue ya por enfermedad que todos sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, pero Dios nos lo dejó aquí 25 años así, ¿no? Como estaba que mi madre es un ángel porque lo cuidó. ¿Y cómo se vive, Pablo, con tres ausencias tan importantes en tu vida? Dos hermanos, tu papá. Hay que aprender a vivirlo, a vivir con ese dolor o con esa ausencia. Y tienes que pasar muchas cosas, ¿no? Yo he estado en muchas terapias, pero no es fácil porque de repente se te achaca, ¿no? Mi mamá dice, oye, es que ahorita me pegó muy duro lo de Javier. Y a veces me habla y me dice, es que estoy muy triste. Y en las noches a veces me habla y nunca, nunca se va a ir ese dolor. Y yo dije, no, yo puedo llevarlo, solo deja nomás que pase el tiempo, pero no, tienes que tener una ayuda profesional para que estés bien, ¿no? Y no tener errores o para que no, de repente tienes mucho trabajo y te salgas de tus casillas o cosas esas para controlar muchas cosas que tienes que llevar. Y más cuando tienes un equipo de trabajo tan grande, yo tengo 27 músicos viajan conmigo, son 20 músicos, más los ingenieros y los stage y los técnicos. Entonces, llevamos 20 años trabajando, ya pasaron los peores años conmigo. Años en que, olvídate de que si de lo que pasó con mis hermanos, no, fueron años de fiesta, pues estaba soltero y entonces aguantaban muchas cosas, ¿no? Mi genio y esto y... Entonces, no, eso ya ha cambiado. Oye, Pablo, y en el transcurso de tu carrera, ¿tu mamá te ha jalado las orejas por algo? Siempre. Claro, ella es... Es la mujer más importante en tu vida. Claro, y es la base de esta familia. Desde que mi papá le pasó este accidente, ella ha sido el pilar, ha sido la que nos pone los pies en la tierra, la que nos da consejos. Siempre, obviamente, a ella le gusta que yo esté bien, ¿no? Y lo mejor de todo es estar tranquilo, estar en paz. Y la felicidad no cuesta, ¿no? Es gratis. Entonces, he ido rescatando eso a mis amigos de toda la vida, a mis primos, a mi familia, a mis tías. Estar más tiempo con mi mamá, tiempo de calidad. Claro. De estar platicando, de escuchar, ¿no? Cuando cometes un error, antes me valía gorro, que no pasa nada. Al cabo que... Y te montabas en tu macho y ya no te sacaban. Y no, ahora si yo cometiendo un error, y si lo veo, no puede ser posible que pase esto, que yo haya hecho esto. ¿Pero tú te das cuenta cuando se altera tu humor? Sí. Sí, pero... ¿Y? Pues eso es lo que he estado trabajando estas últimas semanas, porque eso sí no lo... No lo... No es fácil. Y no, el chiste es reconocer, ¿sabes qué? Sí la reyé y está mal lo que hice. Y la voy a componer. Y la tengo que componer. El primero que se dio cuenta, por decir, lo que iba a pasar, fui yo. Porque cuando... Yo no había visto el video. Y cuando lo vi, dije... Qué pena. Dije, ¿cómo? Yo hice eso. De estar bien en entrevistas, sonriente cuando traigo yo una gira y yo he encargado de la gira y de repente, por una tontería que pudo contestar, oye, sí o no. No, te enganchas y... Son cosas que te sirven ya en este... En estas alturas de mi vida, me sirven para madurarlas y atenderlas. Como en este caso, las atendí. Me ayudó mucho también cuando hablé contigo. Porque esto que estuviera en la tele no puede ser posible. Oye, pero hablemos de un tema que te encanta y se trata de las mujeres. ¿Es cierto que pensabas casarte con Araceli Arámbula? ¿Ustedes? ¿Es cierto? Ay, espérense. Oye, tenemos como dos horas de entrevista. Ah, no, bueno. Tenemos para toda la semana. Y para el entrante. Así es. Oigan, quiero hacer un comentario. Ustedes son testigos como nosotros de que las moscas nos rondaban. Bueno, cerca del rancho El Capricho pasa el río Nazas. Cuando el agua del río Nazas baja, entonces empiezan a salir ciertos mosquitos que pueden acabar con la cosecha. Ah. Entonces las autoridades... No sé cómo se diga, pero mandan moscas... Sueltan. Sueltan moscas... Ah, para que acaben con los mosquitos. Para que acaben con los mosquitos. Ah, ok. Pero pues ahí andaban. Pues sí. Entonces de repente yo con las preguntas, el libreto, y el otro con la mano. Oye, pero todo era para que salieran de fondo esos cerros tan hermosos que ven ustedes, que nos contaron una historia padrísima de la cueva histórica del tabaco, que es donde Benito Juárez depositó el acta de independencia mientras él huía de la segunda invasión francesa. Exacto. Ahí está en esos cerros. Bueno, no va corriendo al cerro, ¿eh? Quiero decirles que todas las mañanas cuando llega a ver a su mamá, se va al campestre a hacer ejercicio y entre el ejercicio que hace es correr. Ok. Entonces las cámaras de ventaneando lo siguieron. Sí, 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 sí. Regulares piernas. Ahí está, ahí está el chato, que es Efraín, otro de los hermanos de Pablo. Mayor que Pablo. Mayor que Pablo. Y estoy viendo aquí a la chiquita, a la yegua chiquita. Aquí viene Pablo llegando al rancho después de un desayuno realmente importante que nos dio doña Mercedes. O sea, esta casa es la del rancho. Esta casa es el rancho. Oh, qué maravilla. Esa es la casa de la mamá. Y es doña Meche. La señora vive en pleno Torreón. En Torreón Jardín, en esa colonia. Y tiene viviendo ahí toda la vida. Oye, está idéntica. ¿Cuántos años hace que la conociste? 17 años. Fíjate, y la señora está igualita. Igualita. De hecho, la última vez que la habías visto fue en la inauguración del spa de Javier, el hermano de Pablo. Así es. No se había encontrado. Sí. Paso descanse. Desde entonces. Oye, pero se ve súper bien conservada la señora. Oye, y te estaba haciendo tortillitas de harina. De harina. Las mejores recién hechas para el desayuno que nos hizo a toda la producción. Así las hacía mi abuela. Ay, no, no sabe. Le dije, oye, bueno, la beba sí le dio la receta. Pero le digo, ojalá y tenga la mano de doña Meche. Y riquísima. Y así de calientitas llegaban a la mesa. O sea, también nos hizo un pie de manzana y dati. Obviamente, ve los huevitos. Un huevo estrellado. Un guisado que hizo de papas. No sabes qué delicia. Con chilito. No, generosísima ella. Qué rico. Generosísima. Y había para todos los gustos. Para todos los gustos. Porque había la fruta, el yogur y el queso cottage. Así es. Ah, bueno, y las dos. Bueno, todo el mundo me preguntó por ti, pero le dije que te tenías que quedar a trabajar. Ay, me hubieras llevado. Yo me hubiera hecho íntimo de la cena. No, tú hubieras quedado a vivir ahí, Pedro. Te conozco. ¿Cuántas tortillitas de harina te hubieras echado? Nomás una, estoy a diez. Ay, 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 ay. Ahora resulta. Oye, cabe señalar que esta entrevista, claro, la cuadramos con Pablo después del incidente con Italia. Porque mucha gente preguntaba, ¿cómo fueron a entrevistarlo? Pues, claro, para que él cuente justamente cuáles son las situaciones que lo han llevado a ser la persona que es... Exacto. Con virtudes y defectos. Así es. De repente se te desata la ira un poco lo que pasa. Y obviamente regresando de hacer ejercicio, llego con esa ropita de ejercicio a saludarnos. Ahí consumaban. Ok, y les voy a mandar porque no alcancé a comprar los contenedores. Ya ves, ahí nos está diciendo que se puso a cocinar esa mañana, Pedro, estos dulces árabes. Qué rico. Que ya nos había mandado. Que ya nos había mandado. Pues vean, llegaron intactos. Qué delicia. O sea, ¿nos podemos servir? Por supuesto. ¿Puedo ya de una vez? Claro. Y Pablo Montero respondió a todas las preguntas que le hice en su rancho El Capricho. Sabes que como yo nadie te adora Traigo un amor bonito Pero hablemos de un tema que te encanta y se trata de las mujeres. ¿Es cierto que pensabas casarte con Araceli Arámbula? Benditas mujeres. ¿Sí o no? Pues en algún momento sí. ¿Y qué pasó? Pues, no sé. Por eso salió la canción de Ayotra en tu lugar. ¿Y quién fue la otra? No, pues, es que cada quien agarró su rumbo. Fíjate que yo me fui a Miami a grabar el disco de Ayotra en tu lugar y ya ahí andábamos mal, ¿no? Bueno, no mal, sino estábamos... porque siempre nos llamamos muy bien y hay un respeto lindo y punto. Y hasta ahí llegó. Decidimos dejarlo así, bien. Pues, vinieron otros romances. ¿El de Ludvika Paleta? ¿Sí o no? Ay, Pablo. Bueno, fíjate, antes de andar con Ludvika tuve una relación muy bonita, muy seria y yo a ella la quiero mucho y nunca lo digo. Muy linda, muy seria, muy linda la relación. Oli la quería mucho con Susana González. Muy, muy bonita relación, pero duró muy poquito. ¿La de Ludvika o la de Susana? Primero anduve con Araceli, después con Ludvika, digo, con Susana, y después pasó lo de Ludvika, pero pues estaba muy complicado ahí. La verdad, yo salí bien raspado ahí. No me digas. Sí, yo lloraba y toda la cosa. ¿Mi mamá me debió llorar? No. Sí, una vez estaba aquí en Torreón y me levanté a las cinco en la mesa y me dije, ¿sabes qué, jefa? Me voy con la pata enyesada y voy hasta Oaxaca a verla ya a una hora de teatro que estaba. ¿Y? Nomás a despedirnos. Sí, llegamos para hablar, para decir que ya, ¿no? Y aparte ya, ella tenía problemas en ese tiempo, estaba separada, ¿no? Y te lo digo, y no tengo pelos en la lengua porque yo sí la quise mucho, ¿no? Y ella también. Pero sí estaba complicado porque estaba nada más separada, entonces necesitaba ella divorciarse. Divorciarse, claro. Y bueno, pues, fue una relación linda, ¿no? Y pasamos momentos muy, muy bonitos. ¿Y por qué dijo Alicia Machado que se separó de ti porque le fuiste infiel? ¿Si eres infiel cuando tienes un romance? ¿Ya no te acuerdas con quién, no? ¿Qué? No lo puedo creer. Con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo. Pero más que novios, fuimos amigos. Pero novios, novios. Amigos con derecho. Amigos, amigos. Con derechos. Eso no me gusta decirlos, pero yo la quiero mucho. ¿Y cómo fue tu relación con Raquel Piedra, que es la mamá de tu hijo Daniel? Que por cierto, me dijo tu mamá, que seguramente Danielito se viene a Torreón a estudiar. Sí, me lo quiero traer a estudiar aquí a donde yo estuve estudiando. Es muy buen estudiante. Pablito también. Es muy buen. Pablito acaba de entrar a una de las... Pero Pablito es el de Sandra, la argentina. Él acaba de entrar a una de las universidades más importantes y es secundaria y preparatoria de Estados Unidos, que es Loyola. Allá en California. Y entró con honores. Y está en el equipo de water polo y es portero. Wow. Toca el violín y todo. Danielito es muy buen estudiante y es muy bueno para todo lo que es la computación. Él quiere estudiar computación. Daniel sí viene ahora en diciembre a pasar Navidad. Sí. Viene Daniel, viene María, que no está aquí. ¿Dónde amas María? ¿María de quién es? María es mía. Sí, ya sé que es tuyo. Es mi novia. ¡Ah! Sí, María, tengo con ella desde enero. Ella es ecologista. ¿Y es de Torreón? Ella es de México. Y ahorita está en Los Ángeles porque hacen edificios sustentables. Y es muy inteligente en ese aspecto y no tiene nada que ver con el medio. Nos llevamos muy, muy bien. Es muy, muy buena mujer. ¿Dónde la conociste? La conocí en la Ciudad de México. ¿Se piensa en cazar pronto? Eso no lo sé. Igual me caso con un ritual maya. Porque ya nomás te casas y cambian. No sé qué les pasa. ¿Y te molesta que Carolina haya rehecho su vida sentimental? Por supuesto que tenemos mucho más de esta visita que hicimos a Torreón. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear